Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Debo decir, y ustedes han visto los documentos que les hemos presentado, que es una parte de los documentos a los que hemos tenido acceso, que hemos querido hacer un ejercicio en este programa, lo conversaba con Altagracia y con Ricardo Nieves, de hablar un poco del rol del Ministerio Público, de cómo se formó esta carrera, de lo que ha significado. Y hemos invitado a tres personas para hablar sobre esto. Una es nuestra compañera aquí en el programa, pero no podíamos desaprovechar esa oportunidad, Carolina Santana. Carolina es abogada y Carolina es una persona estudiosa de este tipo de temas y obviamente para nosotros era importante que Carolina hablara sobre esto. También a Fabián Nelo, que fue procurador fiscal en el Distrito Nacional. Hace ya un tiempo que Fabián salió del Ministerio Público, pero Fabián se ha especializado, sigue ejerciendo su rol como abogado. Y Félix Damián Olivares, que ha estado presente en los procesos de este país para el Código Procesal Penal, la misma ley o estatuto del Ministerio Público, académico y en el caso de Fabián también. Así que por eso hemos querido invitarle. Félix Damián no ha llegado todavía, vamos a estar esperándole, no sé, traté de comunicarme con él, pero vamos a comenzar quizás por una visión de lo que aquí se ha planteado, porque ustedes estaban aquí y de la importancia o trascendencia que tiene el Ministerio Público para la ciudadanía a cargo de Carolina y de Fabián. Buenos días para los... Buenos días, Edith y Altagracia. Buenos días, Carolina y Altagracia igual. Bueno, que hable el caballero primero, ahora que somos... Tres damas, está en minoría, está en minoría. Beneficio de minoría. Es una ventaja, violencia de gente. Pero antes de que se hable, ¿vienen a traernos un café? Ay, sí. Carla, trae el café. Esta es la proporción en los espacios de poder, a la inversa, de hombres y mujeres en los poderes del Estado, uno a cuatro. Así se ve, pero a la inversa. Y la de cuatro abajo, como la teta de la vaca. Exactamente. Gracias. Bueno, Fabián, cuéntanos tu visión y un poco el proceso y cómo República Dominicana llegó a tener la ley que tiene, por ejemplo, y la importancia que tiene esto. Y lo que te ha parecido todo lo que hemos comentado. Sí, la ley orgánica del Ministerio Público y su reglamento de carrera fueron un paso muy relevante, muy trascendente para el Ministerio Público. Históricamente nosotros sabemos cómo funcionaba el Ministerio Público y esto vino a darle un carácter de mucha formalidad. Y al día de hoy, yo puedo decir de manera categórica que nosotros contamos con un Ministerio Público que tiene una característica muy sui generis, muy singular, que es que casi el 100%, vamos a decir, más del 90% son de carrera. Eso en Latinoamérica quizás somos uno de los pocos que tenemos una formación constante y aparte de eso tenemos una escuela con mucho prestigio a nivel de Latinoamérica. Hemos tenido docentes de muchos países importantes, incluyendo de Europa y de Latinoamérica, de los juristas más prestigiosos en materia de derecho penal y de derecho procesal penal. Eso ha creado un perfil en el Ministerio Público de ser un Ministerio Público muy competente. A nosotros nos consta, porque venimos de ahí, conocemos la fortaleza en el plano académico, en el plano institucional del Ministerio Público. Lo que ha acontecido en los últimos tiempos es que esto se ha visto afectado por un problema de intromisión, si se quiere. Es mi visión y es un asunto personal y así es como lo planteo. Esa intromisión ha venido o ha surgido del litoral político porque el Ministerio Público es una amenaza latente para las travesuras que cometen los políticos y siendo así las cosas, pues ellos han afectado hasta cierto punto lo que es la carrera del Ministerio Público en el sentido de que algunas personas que ocupan puestos importantes, plazas importantes, como la del Distrito Nacional, la de la provincia de Santo Domingo y otras del interior, pues a políticos le han interesado esa plaza y al parecer en el momento actual también hay personas interesadas en esa plaza. Pero a mí me consta que la carrera del Ministerio Público es muy elogiable, muy consistente y tiene muchos valores. Mira, yo creo que lo primero que aquí hay que resaltar es que las entidades públicas o incluso entidades que no son del todo públicas jurídicamente hablando, pero que tienen fines públicos, no pueden ser manejadas como se manejan, por ejemplo, empresas privadas. Y para eso está la ley. La ley regula precisamente que hayan normativas que impidan a los grandes gerentes del poder público designar como si fuese a dedo ciertas posiciones. La República Dominicana tiene muchas experiencias de esta naturaleza, entre ellas, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, lo que pasó con el Partido Revolucionario Dominicano bajo la gestión de Miguel Vargas, que al ser manejado, por ejemplo, como una empresa privada, como si fuese algo de su propiedad, al final lo que resultó es que ese partido bajó del 47% a un 5% en un solo término electoral. Esos son los resultados de manejos, como el que ahora mismo se evidencia con la documentación que trae Edith en lo relativo a la carrera del Ministerio Público. Esa es la primera comparativa como general que quería presentar para que sepamos que este manejo no solo es al margen de la ley, aun cuando cumpla como las reglas, pero al margen de la esencia de la ley, de lo que procura la ley, sino también que tiene efectos a largo plazo que luego a veces son muy difíciles de subsanar, como le pasó al PRD. Pero hay que decir una cosa, no es que se cumpla con la ley, se cumple con las formalidades de la ley que no es la ley. Por eso hice la distinción entre regla y esencia de la ley. La esencia de la ley es lo que la ley procura con ciertas reglas. Claro, el que hace la ley, y aquí se aplica, hace la trampa, en el sentido de que uno puede formalmente cumplir la ley, pero realmente no estar cumpliendo con los objetivos de la ley. La ley no establece un jurado colegiado para ese tipo de concursos, porque sí, lo establece, porque es una garantía para el proceso, que no sean nombrados a dedo, a ese proceso de concurso. Sin embargo, sin embargo, si usted, todo el que integra el jurado, lo nombra a dedo, ya sea porque el concurso, por ejemplo, no hemos podido encontrar documentación de uno de los jurados, porque, oiga, piense esto, el día anterior, en base a la documentación y la denuncia que tenemos aquí, el día anterior, la mayoría en ese jurado que iba a tomar la decisión era distinta a la que fue el día en que se anunció el concurso. O sea, la decisión se varió por completo. La posibilidad de decidir quienes decidirían se varió por completo. Luego, hay otro tema, que es la pregunta central. En un concurso para dirigir la carrera del Ministerio Público, digamos que se celebró ese concurso, que no tenemos los documentos, pero que eso pasó, que a lo mejor no pasó, porque no hay evidencia de que pasó, pero digamos que pasó, ¿verdad? Habría ganado una persona que llegó en 2016 a la entidad. Es decir, de todas las personas que están en la Procuraduría General de la República, que integran el Ministerio Público, incluyendo fiscales de carrera, la carrera para dirigir la carrera del Ministerio Público, el concurso para dirigir la carrera del Ministerio Público, la iba a ganar una persona que llegó hace un año y medio, dos años. Estaba hace dos años trabajando en exportaciones. En contraposición, por ejemplo, como una persona como Jenny Berenice, no que se haya postulado, pero por poner un ejemplo, que tiene una década ahí, o más, no sé, es decir, O cualquier fiscal en ejercicio. O cualquier fiscal en ejercicio. O cualquier fiscal en ejercicio. Exactamente. Porque hay fiscal en ejercicio y hay gente vinculada al Ministerio Público que sin tener ejercicio está trabajando en eso, está metido, o es un académico, que es otra posibilidad, del académico que dice voy a trabajar en él. ¿Por qué? Porque dado que ahora todo se comunica y todo sale en las redes sociales y además eso es un ministerio, una cartera que manda muchas notas de prensa. Quiero decir, quiero preguntarte la importancia en un concurso de la exposición pública del concurso. No, es que un concurso privado no es un concurso legal. Un concurso que se hace a puerta cerrada es irregular, nulo, no válido. La ley dice que tanto los concursos internos como externos se rigen bajo el principio de publicidad. Si el principio de publicidad no se cumplió, el concurso no es válido. Te podrían decir que si se publicó en un periódico, pasa como pasa con algunas mujeres aquí en el país, tú sabías, cuando se estudia la violencia, que están casadas con un hombre rico, el tipo se divorcia de ella, lo publica en un periódico que ella no lee y ella no lo sabe. Y él cumplió con el requisito de los documentos. No están mandando los documentos. Ah, sí, del concurso. Ah, qué bueno, que eso es lo que estamos pidiendo. Pero, debe saberse, debe conocerse. Sí, porque esos documentos pueden existir, pero si están en un archivo, no se cumple el requisito de publicidad. Es decir, sí, y yo sé que pongo a Edi en una situación incómoda, pero si una periodista del nivel de Edi Feble no puede encontrar unos documentos ni en internet, ni anunciándolo aquí, de nada sirve que estén en la gaveta del asistente del máximo incumbente, por ejemplo. o sea, eso no es publicidad, publicidad no es que el documento exista, es que sea público. No, publicidad es que tenga circulación pública. No, y sobre todo, por ejemplo, tú ves el concurso de ahora, tú entras, tienes las bases del concurso, la convocatoria del concurso, la modificación, todo está. Ellos se lo mandaron a los periódicos, o sea, todo el mundo sabe que había un concurso, independientemente de lo que pueda ser el concurso, esto es señalado, se sabe, o sea, esa es la naturaleza de la procuraduría misma, pero en el otro no hay una nota de prensa, no hay un periódico que lo haya registrado, no hay una referencia en su página de internet. Claro, y también hay un tema sobre la adecuación o lo adecuado de las personas que ocupan estos nuevos cargos, o sea, hablábamos de, por ejemplo, Sedano, Sedano es un veterano del Ministerio Público con décadas de experiencia, con una integridad que tú decías ahorita que nadie dice nada, nadie cuestiona a una persona de ese perfil. Era la segunda persona en importancia en el Ministerio Público. En el Ministerio Público funcionalmente. Él lo quitaron, baja de categoría, él lo mandan a algo que tiene que ver con disciplina y lo felicita. Comité de disciplina. Sí, lo felicitan en la nota. A él lo degradan y lo felicitan. Entonces, ahí, sin hacer una comparativa moral, porque no estoy diciendo que los nuevos incumbentes de esos puestos no, pero la gran pregunta es, por ejemplo, en el caso del nuevo director de carrera, puede ser un profesional y creo que lo es, de hecho, muy competente en las áreas que estudió, que creo que administración, contabilidad, por ahí, finanzas, mundo de los números, por decirlo de alguna manera, pero realmente no es el perfil del director de carrera del Ministerio Público. No así, por ejemplo, sucede, distinto sucede, por ejemplo, con la secretaria general que mencionábamos anteriormente, Ana Ortega. En el caso de Ana Ortega, Ana Ortega es una excelente gerente, yo conozco de sus capacidades, es abogada, y llegó al Ministerio Público y ha hecho una fabulosa gestión dentro de la Secretaría del Ministerio Público, pero la pregunta es, las personas que se están designando, ¿tienen las competencias? Porque también habría que guardar las formas, es decir, hay un concurso, se va a nombrar una persona de mía, por decirlo de alguna manera, de mi confianza, de mi amistad, de hace años, pues lo ideal es que además de eso, la persona tenga la capacidad de gestionar el país, pero suponte que tengan las competencias, porque eso es como, si tú eres más amigo mío, tú eres más competente, o sea, una persona puede tener la competencia, y es el caso de Ana Ortega, como tú dices, pero eso no le quita la irregularidad al proceso, es que nosotros tenemos... Ah, no, en el caso de carreras, con eso que no está publicado, es, óyeme, el concurso tiene que ser público, olvídate de a quién pongan, ahí pueden poner hasta el que se lo merecía, pero si el concurso no es público, el proceso es irregular. Pero ahí tema importante. Solo puntualizar, que en el caso de Ana Ortega, creo que como procuradora general adjunta, el procurador tiene las facultades de proponer, creo que son siete, son catorce, son siete procuradores. La mitad lo designa el presidente. Y si él escogió a alguien que viene con él, que trabaja con él, eso nadie lo cuestiona, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Ana, estás diciendo, tiene la competencia, bueno, son todos los señores, sí son, pero ella, él cuando hace esa propuesta, la hace de forma regular. Exactamente. En ese caso, procurador general adjunto. Estamos hablando de carrera. Exactamente. Sí, pero que hay un tema con el nuevo director de carrera y es el siguiente, si el Ministerio Público se va a buscar hacer unas transformaciones generales de puestos importantes, es una especie de contrasentido que iniciándose un director de carrera que es quien tiene que manejar todas las competencias del Ministerio Público, entonces se producen todas estas transformaciones, porque con qué base, con qué conocimiento un nuevo director de carrera va a avalar esas transformaciones que se van a producir. ¿Qué hace el director de carrera? El director de carrera es la persona, eso está en la ley 133, me parece, en los artículos 56 siguientes de la ley, y esta es la persona vital para cualquier promoción, cualquier movimiento que se vaya a producir en materia de escalafón, porque ese es el rol del director de carrera. El director de carrera tiene la función inclusive de rendir informe anual por ante el Consejo de todas las investigaciones que ha hecho de evaluaciones de competencia, y se supone que el Procurador General de la República, inclusive en este caso, no tiene las facultades que ha asumido, porque quien tiene el rol de dirigir los concursos es el director de carrera, eso lo dice la ley. Quien tiene un rol protagónico en materia de concurso es el director de carrera, porque esa es su función precisamente. Y el director de carrera llega el día 11, promociones, se produjeron los ascensos que pasan, eso lo vamos a hablar con las operaciones interinas, el mismo día también. O sea, el rol protagónico del director de carrera lo está asumiendo prácticamente el Procurador General de la República, y la ley deslinda cuáles son los roles de cada uno de esos. Incluso, ese deslinde, como usted bien le llama, porque es una buena comparativa, es de las pocas garantías que tenemos de que haya menor incidencia de la que hay del poder político en la justicia. De las poquitas, porque fíjese que según la Constitución el Procurador lo nombra el Presidente de la República y lo quita el Presidente de la República. Entonces, de las pocas cosas que tenemos es el sistema de carrera. Mediante libre nombramiento, dice la ley. Exactamente, entre las cuales, garantías entre las cuales se incluye que el director de carrera tenga que ser por concurso. Eso es una garantía para la independencia de ese tipo de justicia. Que no lo nombre el Presidente. Una nota al pie importante. Una nota al pie importante. Nosotros hicimos una búsqueda y publicamos hasta una matriz en redes sociales. República Dominicana es, al día de hoy, el único país de Latinoamérica, el único, donde el Procurador General esté designado mediante libre nombramiento. Eso no existe en ningún país de Latinoamérica porque hay mecanismo para elegir al Procurador donde intervienen otras instituciones. Vamos a desarrollar un poco más ese tema. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez que conversamos con Carolina Santana y Javier Melo. Vámonos y regresamos.